Soy soldado del Padre y del Hijo Soy soldado de su Santo Espíritu Soy soldado de voz y trompeta Aleluya, soldado de guerra Soy un soldado, soldado de Cristo Muy bien armado y protegido Traigo mi espada de doble filo Pues su palabra llevo con mano Soy soldado del Padre y del Hijo Soy soldado de su Santo Espíritu Soy soldado de voz y trompeta Aleluya, soldado de guerra Soy un soldado, lucho en ciudades Contra tinieblas y potestades Soy un soldado de testimonio Hoyos, serpientes y alto demonio Soy el nombre de Cristo Soy soldado del Padre y del Hijo Soy soldado de su Santo Espíritu Soy soldado de voz y trompeta Aleluya, soldado de guerra ¡Como! Soy soldado, hombre de milicia Con la coraza de su justicia Soy un soldado, soy un ungido Rompa taburas del enemigo Con el nombre de Cristo Soy soldado del Padre y del Hijo Soy un soldado Soy soldado de su Santo Espíritu Y tú eres soldado Soy soldado de voz y trompeta Aleluya, soldado de guerra Soy soldado, soy un soldado Soy soldado, no eres soldado Soy soldado del Padre y del Hijo Ya lo ves, soy soldado Muy bien armado, soy soldado Soy soldado de su Santo Espíritu Otra vez Soy soldado, traigo mi espada Soy soldado, soy soldado Soy soldado del Padre y del Hijo Pero te digo que yo Soy soldado, su palabra Soy soldado, traigo contigo Soy soldado de su Santo Espíritu Coge mi espada, la victoria es nuestra Da un grito de guerra, da un grito de guerra Da un grito de guerra, un grito de guerra Soy soldado, soy soldado del Padre y del Hijo Soy soldado del Santo Espíritu Soy soldado de voz y trompeta Aleluya, soldado del Hijo Ya lo ves Soy soldado del Padre y del Hijo Soy soldado, soy soldado de su Santo Espíritu Y tú eres soldado Soy soldado de voz y trompeta Aleluya, soldado del Hijo Soy soldado de su Santo Espíritu 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 Gracias por ver el video.